No sé, no sé si les voy a dejar como la canción de la vacuna, como la canción de tomar el té, pero esta canción es re linda porque habla de una pareja. Muy bien. ¿Sí? Escuchen. ¿Te gustan las parejas? ¿Te gustan las parejas? Escuchen. No, no es el brujito, el bulubú. Se llama Baguala de Juan Poquito. Escuchen cómo es la canción. A ver si les gusta, dice. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta, es su novia la chicharra. De repente y sin aviso, se le ha ido para saltar. Yo lo escucho a Juan Poquito, canta mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata, se le fue porque tenía su casita en una charla. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los choclos, con casita y con chicharra. Yo lo escucho a Juan Poquito, canta mucho. La chicharra está llorando, locamente achicharrada. Cuando escucho a Juan Poquito, que tristísimo la llama. Se casaron enseguida, Juan Poquito y la chicharra. A la vuelta de un carozo, entre tucumana y salta. Yo lo escucho a Juan Poquito, canta mucho. ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Quieren que traiga a Juan Poquito y su novia la chicharra? ¡Sí! ¿Sí? A ver... Espera, a ver si lo puedo... Puedo... Acá está la letra de la canción. ¡A ver si adivinan! ¿De quién es esta canción? ¡De la chichara! Sí, pero ¿quién la escribió? No sé. ¿La misma que escribió? La canción de la vacuna. María Magdalena. María Elena Walsh. Ella es... ¡Aplauso de nuevo! ¡Bien! ¡Viva!